¿Qué pasó, Fifi? Estamos de hoy, yo en Chimweb, Dimo a su nombre. Es de la calle la bebé. No sé cómo lo hace, pero sabe que yo estoy pa' ella y que le llevo el case. Ellos me envían, yo lo sé. Tranquila que no tengo un FN, tengo tres. Pero estamos en los bebé. Estrepa y sabe cómo seducirme. Como diez mil cada vez que voy a vestirme. Te lo voy a meter, que ya un bebé no va a haber chisme. Llego en el deportivo, baby, solamente dime. Dime, corre cuando te me trepa encima. Con la Fendi, con mi prendi, con la esquima. Es bandida, pero esa es la edad de fina. Qué mala y bella que a él le fascina. Tengo debilidad con la estrepa. I got them racks, baby, I'm a big tipper. Contigo el discreto en la calle y nadie sabe. Aunque cuando te busco, europeas son las naves. Quiero conocerte, baby, está en ti. Che, tú me conoces, siempre hay designer. Ma te lleno el closet, me lleno roces. Las cinco oce, dale pa casa, te voy a hacer todas las poses. Es estriper, sabe cómo seducirme. Son como diez mil cada vez que voy a vestirme. Te lo voy a meter que yo, baby, no va a haber chisme. Llego en el deportivo, baby, solamente dime. Y me corre cuando te me trepa encima. Con la Fendi, con mi prendi, con la esquima. Es bandida, pero se las da de fina. Y yo que parezco que vendo heroína. Llego en la calle, la bebé. No sé cómo lo hace, pero sabe que yo estoy pa' ella. Y que le llevo al case, ellos me envían, yo lo sé. Tranquila que no tengo un FN, tengo tres. Pero tamo en los bebés. Es estriper, sabe cómo seducirme. Son como diez mil cada vez que voy a vestirme. Te lo voy a meter que ya un bebé no va a haber chisme. Llego en el deportivo, baby, solamente dime. Y me corre cuando te me trepa encima. Con la Fendi, con mi prendi, con la esquima. Es bandida, pero se las da de fina. Que mal y bella, que ya les fascina. Bebé, tú eres bandida, yo lo sé. Te gusta beberle y la pelcose con la rosé. Tú misma te castigas y te grabas en la pose. Es calle la maldita y tiene un R, siempre son cinco burras en la banda. Que salen pa'l perreo, pa' que hay un calceo. Ella está puesta con el negro, el bellaqueo. Módélame, bebé, tú eres la mela. Quítate la ropa y déjateme en la botega, bebé. Estás dura, man. Ponte mi prenda y solo dime qué hay. Tú eres bandida, es que estás dura, man. Ponte mi prenda y solo dime qué hay. Tú eres bandida de la calle, la bebé. No sé cómo lo hace, pero sabe que yo estoy pa' ella y que le llevo al caseo. Me envían, yo lo sé. Tranquila que no tengo un FN, tengo tres. Pero estamos en los bebés. Eh, eh, tripe sabe cómo seducirme. Son como diez mil cada vez que voy a vestirme. Me lo va a meter que ya un bebé no va a haber chisme. Llevo en el deportivo, baby, solamente dime. Y me corre cuando te me trepa encima. Con la Fendi, con mi prenda y con la esquima. Es bandida pero se las da de fina. Y yo que parezco que vendo heroína. Brr, brr, yo chingue, Ozuna. High 3C, my next up. High music, high flow. Marosa swing. Music game. Money way. Se los código. Lo que hablo de la baby. Brr. No. No, no. Gracias.